Esto es puro cuento A buscarse otro pendejo Vamos Por ahí están con el cuento Que dice que de qué raza Cuando viví en el pueblo Cuando estaba en la casa Que ya el chino está grande Que ya come y que ya habla Que eso es mi misma queta Que ni que lo negara Pero ahí sí está berraco Porque yo en mis andanzas No me acuerdo en aquella La queta que me apaña Que un día fue en el rastrojo Que otro día en la ramada Que dos veces un lunes Nadando en la quebrada Disculpeme un momento No me mienten mi mamá Ablojemele alazo Me asienta la lazada Si me parezco al sute Somos la misma vaina También le gusta el mute Que ya estaba en la carranga Y tiene mis mismas mañas Las buenas y las malas No le demos más vueltas El chino es de mi taita Y tiene mis mismas mañas Las buenas y las malas No le demos más vueltas El chino es de mi taita A viejo condenillo Por ahí están con el cuento Que me toca juiciarme Que me resulto suegro Que me toca cásame Que ya me tiene en finca Casa en patio encerrado Pa' que forme familia Y adelante un ganao Pero hay cita berraco Porque yo a la pulana No le toca ni un pelo No la he envuelto en mi ruana Ella me la ha encontrado Por ahí a cualquier hora Pero más no ha pasado Menos de aquella joda Disculpenme un momento No me mienten mi mamá Habló que me le alazo Me asienta la lazada Si me parezco al sute Somos la misma vaina También le gusta el mute Pero esta baila carranga Y tiene mis mismas mañas Las buenas y las malas No le demos más vueltas El chino es de mi taita Y tiene mis mismas mañas Las buenas y las malas No le demos más vueltas El chino es de mi taita Bájelo Cuba 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 Cuba